qué pasa chavales estamos aquí en un nuevo vídeo de farming simulator 2022 y nada chavales vamos a continuar donde dejamos el otro capítulo que habíamos empezado un nuevo día y pues estamos cosechando nuevos prados y tal en claro en el nuevo día entonces vamos a seguir con la partida y a ver qué nos depara así que sin más vamos al lío y a ver qué pasa va pues vamos a arrancar nosotros cosechando aquí porque así ahora en este punto contratamos un trabajador y que siga cosechando él mientras tanto pues nosotros vamos a ir empacando así que vamos allá y así pues vamos a dando por cierto hay un campo de patatitas poder cosechar y tendríamos que mirar también si hay alguna misión cosechar me cago ni la de las patatas no me digan más propietario campo 51 vale a ver espera cuál es el campo 51 gente 52 está ahí a este pero esto qué es esto es maíz maíz para nosotros el maíz es nuestro no está la cosechadora todo esto se ha quedado trabajado no me digan más no está dando vuelta no está dando vuelta vale vale mejor ha terminado de trabajar wow o sea no quiere trabajar no quiere trabajar gente me ha desechado y no trabaja así me gusta trabaja usted va pues seguimos con la empacación gente seguimos empacando ya que de momento es lo que toca la cosechadora va a volver a dejar de trabajar o que va a hacer ese señor no quiere trabajar eh igual tiene la tolva de grano ya ahí en alto también puede ser ahí vuelve a ver si gira y va ahí está a ver qué hace por cierto tiene que estar ya casi llena verdad tiene que estar casi llenita vale pues vamos a hacer que recargue aquí bueno que recargue que descargue más bien y ya está cierto esto es trigo precios del trigo suben pero de momento no están muy allá no están muy muy allá así acaba de descargar mientras estoy abriendo la tabla de precios trigo 1131 la media ah pues mira están más altos de la media os digo que si siguen subiendo habrá que esperar a ver si sacamos más pasta la verdad más beneficio ¿no? a todos nos interesa el beneficio el beneficio nos viene bien para la granja gente bueno el camión ya de momento puede quedar por aquí vale estos dos son trigo y estos también y después más para cosechar de trigo no hay vale voy a acercarlo a los campos a estos dos de cerca no los da ya porque lo vamos a dejar allí vale gente la he liado voy a seguir voy a seguir cortando esto porque he trancado el el camión tío se me ha quedado pillado el camión así que a ver como me arreglo para sacarlo ahora eso será otra tendré que empujarlo con algún otro vehículo o alguna cosa así la verdad que es una liada tío que pena que no sea como en el el snow runner que tienes un gancho para tirar de él estaría guapo en realidad estaría muy guapo por desgracia no es así pues mientras seguimos con esto bien gente no sabéis que calor hace tío es flipante es de estos días hay tantísimo calor en España y bueno me tocó hoy encima un viaje pues no sé cuántos kilómetros serán pero pero calculo que unos 200 kilómetros para ir y 200 para volver porque tuve que ir hasta más allá de Bilbao igual hasta más de 200 kilómetros tanto para ir para volver más además que tuve que parar a dejar otro coche en otro sitio por medio entonces fue algo más vale mientras la máquina va cosechando vamos también de paso a adelantar algo de trabajillo ¿no? y así pues vamos cargando los fardos también cosa importante un par de viajes va a haber que dar pijos hay otros más en variables como los contratos de los jugadores de fútbol eso por ahí esto por aquí no se ven más fardos vale pues mira justo llenamos chavales de lujo ahí estamos remolquito lleno porque no sé cómo está para vender esto pues está subiendo está subiendo chavales está subiendo bien vale y este sigue sin querer trabajar gente así que nada vamos a acabar de hacer nosotros esta tira y ya está porque si no no acabamos ni para mañana así que lo acabamos nosotros y listo y así subimos kilómetros de cosechado también a ver si conseguimos logros de juego bueno pues pues me apetece me apetece meterme en el río ahora mismo son las 8 de la tarde casi me apetece muchísimo o sea hoy desperté por la noche de todo el calor que hacía que era asqueroso desperté sudando igual que un pollo pero exagerado exagerado vale vamos a seguir dejándolo por aquí cosechando esto que lo coseche como un hierapaso está del trabajador mientras tanto pues nosotros vamos a seguir por aquí pillando todo esto pillando todo esto todo esto lo pillamos a ver si lo acabamos ya de empacar cuando lo tengamos empacado pues ya está el ayudante J ha terminado de trabajar el J tío a ver si imagináis que tenemos a J aquí jugando con nosotros no sé yo si le valdría a J este juego no sé yo si le gustaría mucho por cierto gente a ver si tengo algo más de tiempo ahora en invierno y le vamos dando también al SnowRunner para hacer otra temporada del SnowRunner que la verdad que me apetece aunque bueno cuando salga la nuevo va a estar muy difícil la cosa en realidad muy muy difícil nos acaban de cosechar el campo de patatas tío que hijos de perra hay que cosechar rápido todo y empezar a comprar estos campos tío porque se nos pueden ir se nos pueden ir y no me gustaría que se nos fueran la verdad es que aquí arriba tío tenemos un montón esto es un poco putadón la verdad así lanzamos rápido lo que vamos a hacer para otras veces es empezar a ahorrar más pasta bastante más pasta y así pues nos podemos comprar muchos más prados sin ningún tipo de problema como los que estamos teniendo ahora y los podemos cosechar todos nosotros así que el siguiente objetivo ahorrar dos millones que no es un objetivo pequeño la verdad ahorrar dos millones es un objetivo bastante tocho la verdad millones mucha pasta mucha pasta mucha mucha pasta a ver que tampoco nos queda tanto porque creo que tenemos millón y medio pillamos estas mirajas que van quedando por aquí y así lo dejamos bien limpio y avanzamos lo más rápido posible aunque después vamos a tener que pillar sí o sí la cosechadora y darle una pasadita al campo porque está dejando muchísimas cosas atrás y no nos interesa que deje cosas atrás los fardos ahora mismo no los estoy priorizando básicamente porque los fardos nos dan un poco igual ya que los fardos se pueden recoger aunque el campo no sea nuestro así que eso nos da un poco igual ahora mismo vale me estoy me estoy muriendo de calor odio el calor si alguno de vosotros del chat sois sin calor no sabéis la suerte que tenéis de que os guste el calor porque bufio es que no lo puedo ver vale pues venga dale para allá vale terminemos de pillar estas poquitillas cosas que quedan por aquí estos trocitos vale bien estoy asando gente o sea odio el calor es que acaba conmigo necesito invierno ya para estar activo para no llegar a casa y y decir me voy a tirar en el sofá a ver si sudo menos tío o sea literalmente vale pues terminamos esta fila y nos vamos a donde está la cosechadora después de vender este prao eso sí no nos da para nada tío voy a intentar sacar el camión de ahí también ahora en cuanto de de una riestra hacia allá vale ahí vamos ¿qué os parece el lío de rubiales en el mundial femenino gente a ver yo hay alguna cosa que lógicamente a ver es lo único que he visto del mundial femenino también os lo digo el lío de rubiales o sea pero hay alguna cosa que sí que veo mal de él un par de cosas más más tal pero hay alguna otra cosa que también se pasa los demás y me cae muy mal rubiales me cae como una patada en los cojones y lo odio a muerte o sea quiero que quiero que lo echen de ahí pero hay cosas que sí que se pasan lo odio a muerte porque me cae muy mal el tipo de verdad o sea me parece me parece horrendo tanto él como el otro el tebas vosotros creéis que desencajamos este remolque de aquí o sea este camión coño me subió el trator voy a soltar el remolque por un casual a ver si nos conseguimos mover aunque sea un pelín vale ha complicado la cosa a ver a ver si nos mueve ahí el remolque la tolva de grano me parece muy bien pero el que tengamos jaleo aquí también voy a intentar pillar mucha velocidad y meterle un buen kt vale lo hemos movido un pelín eh si más estamos en medio tío venga va acelere usted voy a mover esto de aquí vamos a pillar bastante velocidad gente vamos a pillar bastante velocidad no sé vamos a intentar meterle un poco más de lado a ver si así aunque sea conseguimos moverlo un poco tío incluso pegarle con la cosechadora ¿no? cosechadora igual va mejor hay coño que no veo no sé yo vengo chavales jodido va a estar esto ahí va ahí va ahí va ahí va con ese poco que lo hemos movido le ha servido bastante a ver si soy capaz vale pues esperar porque eso le ha servido bastante la verdad vamos a intentar empujarlo más a ver qué pasa vamos a acabar de cosechar esto también ahora pues lo intentamos mover otro poco a ver si lo logramos sacar de ahí le metemos por detrás otra vez con el con el tractor y a ver qué pasa uff calor gente venga va vamos a probar a ver si pillamos velocidad bastante un buen empujonín que le metamos yo creo que sale volcamos el tractor no ha sido suficiente el empujón no vamos a ver vamos a ver voy a tener que llamar una grúa para sacarlo vale ahí 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 vamos no sale no sale va ahí lo hemos movido algo así ahora puedo tirar aquí algo más parece que se ha movido se me está yendo muy para allá ahí está otro poco movido y ahora y ahora tirar necesito que se mueva algo más es que no se mueve ni un pelo tío voy a intentar sacarlo hacia este lado gente bueno ¿sabes cuál es la buena? espero que entre este tractor que si si entrara por aquí abajo la buena es esta porque el problema es que está enganchado ahí en un amparatín tío es lo que nos está jodiendo la vida en realidad a ver ahí ya está a ver ahora casi eh vamos vamos hombre sal no sé si ahora está pegando en el árbol este el árbol no pega o si no tienes permiso para cortar este árbol me cago la venta se lo empujo ahora de atrás un poco me voy a comprar el prae que voy a cortar todos los árboles joder otra vez que voy a comprar y es Está difícil esto, ¿eh? Mira, por atrás no hacemos nada. Venga, hombre, que ya casi estaba fuera. Ahí está. Vamos. Vale. 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 Vamos a intentar ahora empujar el remolque. Vale. Vale. Si no lo volcamos. Vale. al no estar ahora el este igual es más fácil que se mueva al mover se movió el problema es que no se mueve lo suficiente vale, yo creo que he sido encasquillado el problema es que no se mueve no sé si lo estoy haciendo mejor o peor gente pero es que el puto remolgue este menudo por culo me está dando coño tío que no se mueve A ver si conseguimos meter ahí el camión. ¿Has tirado o qué? No, chales. Vale, a ver ahí. Vamos, sal, hombre, sal, tío. ¿Qué por culo me estás dando? ¡Vamos! A ver si consigo subirlo un poco, hombre. Vamos ahí. Tío, ¿cómo puede ser que me lleve el camión hacia ahí? Y lo está girando completamente al otro puto lado. La puta mierda está de árbol, ¿no? Un poco, hombre. Ya la lié. ¿Cómo que? La cago de dar hacia abajo. Me cago en todo. Ya veréis, hombre, ya veréis. Otra no podía ser. Me cago en todo. Pues nada, pues me siguen empujando hacia aquí, tío. Mira, porque si estoy viendo otra mierda, debe seguir siendo el puto mismo árbol. Sí, esa es la mierda del árbol. A ver si le podemos meter un cat por el lateral y se gira o algo. Hasta la polla. Vale, lo hemos movido, ¿eh? Bastante. Vale, me suveglio a un día, tío. Vale, me suveglio. Vamos a ver la misma táctica de antes. Ah, no es el árbol que... ¿Qué es este, Kakisiré? Ah, no es el árbol. Vale. Ahora sí que está tumbado el árbol que molestaba a Greger. Vamos a ver. ¿Dea? No se va a ser culpa del árbol No se va a ser culpa del árbol Vamos a probar a tirar con el camión Ya si no puedo el camión con esto, tío Es para retirarse Para hacérselo mirar A ver Ahí estamos Por fin, gente Por fin Por fin Hemos sacado el camión de ahí Lo que ha costado, coño Lo que ha costado Esto se llama un rescate Y lo demás, tontería Madre mía El rescate que acabamos de tener que montar Para conseguir hacer esto, bro Se ha vender ya este campo Y nada, chavales Creo que con esto que ha pasado hoy Es más que suficiente ahora mismo La verdad Ahora el capítulo, eh Así que nada, chavales Vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo Ha sido lo del rescate bastante guay Y nada, gente Esto es todo por hoy Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que si da like, comentáis, compartid Suscríbete y se agradece un montón Y que nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!